Soy del Tolima, vivo aquí hace como 20 años en la Ciudad de Pasto y mi emprendimiento es los tamales, entonces por eso es que es el medio del sustento mío, el trabajo mío de los tamales tolimenses que son únicos aquí en la Ciudad de Pasto porque aquí hacen todos tamales pero no iguales, iguales a los que yo elaboro, dicho por la misma gente, dice por fin llegaron tamales buenos a pasto porque aquí no conseguimos tamales pero no iguales, yo los vendo empacaditos con su ají, con su arepa y también el servicio de domicilio, lleva el pollo, lleva la carne, lleva el huevo, la papa, la zanahoria, el guiso, lo que el contrato de un tamato alimense, de albergita, arroz y su sazón tradicional, yo no vivo con el papá de mi hijo, entonces yo siempre lo he sacado delante a él prácticamente sola, porque antes yo no vendía tajales, entonces pero entonces ya como es una tradición de familia, entonces yo sé que fue el negocio de los tamales, pues ya nos conocimos con el profe Carlos, con todos los profesores de las capacitaciones, entonces ellos nos, nos dijeron pues que habían, que habían unos cursos, que si nos queríamos inscribir, pues en el modo claro, si, si nos interesa, entonces ahí nos, nos, nos inscribimos y terminamos la capacitación, y con las capacitaciones que estudié acá, pues también me sirvió alto, porque aprendí un poco, siempre han sido, han sido pues excelentes, porque siempre aprendieron mucho, muchas cosas, cada, en cada emprendimiento, en cada capacitación, uno va desarrollando como más habilidades, entonces ya uno va teniendo un poco más de conocimiento, a pesar de que, pues yo casi no tuve estudios, sino hasta primero de primaria, entonces yo también no tuve estudios porque nosotros íbamos en el campo, pues a pesar de eso, pues sí, yo me he ido superando, y pues porque uno también quiere superarse, ¿no? Entonces yo me he ido superando y ahí, ya he ido un poco ya, mejorando los conocimientos, y con las capacitaciones, pues ha sido excelente, porque me ha ayudado hartísimo, para llevar a uno la contabilidad, llevar, o sea, a ver, o sea, sacando los gastos, los costos, hacer el libro diario, llevar a uno como un registro, ¿no?, de lo que uno compra, de lo que uno vende, cuánto gasta en lo que compró, en cuánto le ha quedado, así, entonces ya, ya se pido para, pues, tener, adquirir ese conocimiento, de llevar como, así sea en un cuaderno, pero llevar un anotadito, lo que uno vende y todo, lo que gasta, de agua, luz, teléfono, abrir como un local, ¿no?, porque la gente, pero me lo estaba pidiendo, ¿no?, que pues quería venir a hacer, a sentar, a tomar un café, a charlar, a comer ese chuta mal ahí, no tenía que ir, entonces, pues, me lo estaban pidiendo, pero pues en este momento, pues, todavía no tengo, pues, la capacidad, ¿verdad?, entonces, ahí, claro, que necesitamos, más que todo, son clientes, pues, más que, aunque a pesar de que yo sí tengo, pues, tengo clientes, ¿no?, pero más que todo, necesitamos, como más clientela, entonces, y, pues, esa sería, pues, la meta mía, de poder tener, no solamente ese local, sino varios, sí, de, porque el producto, pues, bueno, que la gente gusta, alto, que lo llaman, como, que limpiales, que lo llaman de no sé dónde, de que lo llaman de, de Nariño, ¿qué tal?, o que los tamales, que tal, no es aquí en Pasto, ah, qué pena no ser acá, entonces, 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 a mí sí me gustaría, pues, si ya más, ya con el tiempo, tener un, tener, mejor dicho, una fábrica grande, y darle empleo a todas las madres, cabezas de familia, toda la gente que, pues, que necesite su empleo, para sustento, poder ayudar a las personas. A mí me pareció muy, muy chévere, porque ha sido una experiencia muy buena, fueron bien amables, bien, bien chévere, que le dan una gana de venir a capacitarse, porque son excelentes personas, enseñan bien, explican bien, y si uno las llama las veces que sea, lo dicen, ah, pero es que ya no, tal, explican a uno bien, y tal, y tal, entonces, ha sido excelentísimamente, entonces, los invito, para que vengan a las capacitaciones, que es muy bueno, y se llevan un gran conocimiento.